La imagen del lechero de Salvador Pazini, Tristan Suárez, líder de la categoría, fue hasta Atlante y ganó 1-0. En el bohemio terminó renunciando Nigretti, con un triunfo en 8 partidos, mala campaña, lo obligaron a dar un paso al costado, lo primero que vemos es la expulsión de Raúl Quiroga. Mauro Vigliano termina expulsando el gol, será el de César Aquino. Tremendo golazo desde 25 metros, derrotando a Rodrigo Ginás, estableciendo el 1-0 para el conjunto visitante, que acumula como vemos en pantalla ya 11 partidos sin conocer la derrota. Cambiamos de escenario, nos vamos a Drogué, Brown igualó 0-0 con Nueva Chicago, increíble lo que se pierde, Cervo de cabeza, a los dos minutos de juego para el elenco local. Al minuto 27 hay tiempo para la expulsión en el Torito de Mataderos, Esteban Giglio, la falta sobre Núñez, La Roja, 1-0 para el elenco de Leo Ramos, que se fue esta vez sin hablar con la prensa. La última, el tiro libre de Mansilla, Bien Gómez. Español y Sarmiento empataron 1-1, es un golazo el del conjunto visitante, Juan Manuel García, de tiro libre para los de Junín. Tremendo gol, ganaban los de Finaroli, sin embargo, a los 21 del complemento va a llegar la igualdad de Abel Soriano. Ante la salida del arquero, tres goles para Soriano, nueve fechas, final del partido del Bajo Flores, fue 1-1. Y además el Canario, Flandia, que venía, recordemos, de bajar a Chicago, igualó 1-1 frente a Armenio. El tanto de la visita, José Luis Pelanda, desde el piso le pega la pelota, mordida. Superando al arquero local, Alejandro Calabria, el 1-0 para la visita. Expulsado por doble amonestación Pablo Manara en Armenio, Gonzalo Aldazabal. De buena tarea le va a mostrar el segundo cartón amarillo y por eso se va a quedar con uno menos. El elenco que llevaba la ventaja, va a aprovechar ese hombre de más. El local, Luis González, buena jugada. Y el partido que finaliza empatado. Seguimos con este show del ascenso aquí en Esportia. Santelmo, el candombero, le ganó a colegiales de visitante, le ganó 3-0. Carlos Ramos mete el primero cuando el partido. Recién comenzaba, habían tan solo cuatro minutos. Juan Caballeros el encargado de anotar el segundo abajo del arco, tras el centro de Demaldé. Trabajó muy bien Víctor Gauto. 2-0 la historia y al descanso. Atención ahora, centro de Gastón Díaz. La pelota va al área. Hay mano ahí de Manuel Francés Bermúdez. No sanciona. Vamos a ver la repe. A ver qué pasa con Francés. Allí parece mano, ¿no? A continuación, con el tiempo cumplido, llegará Maxi Ayala para poner el partido 3-0 tras el pase de Escorna y Enchi. Final. Puede que no siga en su cargo. Ya te digo, si yo te digo algo ahora, estoy hablando antes de tiempo y yo soy, para eso soy muy respetuoso. Y me gusta que primero se tiene que enterar quién se tiene que enterar. No me diga qué, pero tiene que cambiar muchas cosas para que se quede o solo algunas. No, 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 no hagamos el juego de, este, a mí es un club este que me ha tratado muy bien, que verdaderamente yo tengo muchas cosas que agradecerle, pero bueno, este, a veces hay etapas y hay ciclos y bueno, este, tenemos que, tenemos que charlar bastante. Bien, y continuamos entonces con lo que fue la victoria de Acasuso 3-2 ante Comunicaciones en un partido que terminó caliente, sobre todo por las protestas, obviamente, de la hinchada local. Después de varios rebotes aparece Germán Mandarino para marcar el primero de Suso. Y con Junto Agronomía no encuentra el rumbo, solo pudo ganar un partido en el arranque de este torneo de la primera vez. Va a estirar la diferencia a la visita, Alfredo Ábalos. La buena jugada, y Luciano Rodríguez que marca el segundo para su equipo. ¿Cómo va a descontar? Al minuto... 18. Va a llegar el remate... que le va a quedar a Javier Beter. Y al minuto 22, el centro de Ábalos, falla Leonardo Aguirre, aprovecha Damián Nieto, para otro tanto del elenco de Fabián Nardosa, que se iba a llevar esta victoria de visitante. ¡Qué codazo, tremendo! Clarita la falta, Franco Romero. Lo sufre Ábalos, la roja directa. Y al minuto 32, ahora el cierre, otro tanto del cartero. El centro de Iván Zequeira, el cabezazo de Jeremías Atadía. Está en la cuerda, Flo Jariel González, los hinchas a la salida de este encuentro, tuvieron cruces con el plantel de comunicación. 19 para Tristan Suárez, 17 Sarmiento, su escolta, está a 2, a 4 de lo más alto, Chicago y Almirante Brown en los primeros puestos de la primera B metropolitana. Para hoy, 15.30, Central Córdoba frente a Morón, Estudiantes en Caseros contra los Andes, a las 21, mañana martes, Temperley Almagro y Almirante Brown frente a Defensores de Belgrano por Taze Sports.